Tras varios años separados, Guadalupe se decidió a pedir el divorcio y recuperar su casa. Pero Omar velará por el bienestar de su hermano y por un supuesto acuerdo que habían llegado hace años atrás. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Guadalupe y don Omar, bienvenidos ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su casa? Mi caso es que quiero el divorcio y recuperar mi casa. ¿Cuánto tiempo lleva separada de esto? Diez años. Alto tiempo. ¿Hijos? Tres. ¿Qué edad tienen sus hijos? Uno treinta, veintiocho y veintidós. Están grandes ya. Sí. ¿Alguno estudia? El menor estudia y el mayor ya ha salido de su salud. ¿Y paga pensión de alimento el caballero por el de veintidós? Sí. ¿Y está al día con la pensión? Sí, ya. ¿Y relación con el hijo tiene? ¿Perdón? ¿Relación con sus hijos tiene? Bien, todo bien, sin problema. Está todo perfecto. Usted dijo recuperar mi casa. Sí. ¿A qué se refiere con eso? Quiero recuperar mi casa porque, bueno, no sé lo que hizo él, pues hizo un cambio con el hermano de la casa. ¿Estaban casados en sociedad conyugal? Sí. Él hizo un cambio y no encuentro que nada que ver el cambio que hizo con el hermano. ¿Cómo un cambio? ¿Qué cambio hizo? Ya, yo tenía una casa en común con la señora Guadalupe, mi esposa. Yo durante cinco años estuve pagando una casa bien bonita en Puente Alto y de repente de la noche a la mañana quedé sin trabajo y no pude seguir pagando esa casa. Se me juntaron los divendos, yo que recuerdo más o menos, ocho divendos impagos. Harto. Harto. Entonces empezaron a llegar, usted sabe cómo es el banco. Embargo, remate y todo lo mismo. Empiezan a llegar las cartas esas de... De cobranza. Hay que pagar. Entonces, yo empecé a sumergirme en una depresión que estaba conllevando conmigo y mi familia. ¿Y vivían todos juntos en esa época? Juntos, mis tres hijos y los dos. Estamos hablando de cuántos años. Antes, más de diez años entonces. No, menos, menos, menos. ¿Si llevan separados diez años? ¿Deciocho años? No, es que mire, le cuento. Ella dice diez años, pero yo seguí viviendo ahí en la casa. Yo hace cuatro años que salí de la casa. Ah, sí. Entonces, solo cuatro años de separación de ella. Claro. Claro, porque me echaron de la casa, en el fondo el problema. A ver, pero vamos ordenando la historia. ¿Usted me está contando primero? Ya. Que estaban viviendo todos juntos. Claro. Eran puras familias viviendo en esa casa. Y empiezan a llegarle las acciones hipotecarias porque usted debía ocho meses de dividendo. Claro. ¿Y qué pasó? Entonces, mi hermano tenía una casa en la comuna de San Ramón que la tenía su cupá. La tenía lista como para venderla. Porque la tuvo altos años arrendándola, pero se la dejaron mal. Entonces, él recuperó su casa y la empezó a arreglar, todo para venderla. Entonces, yo, puxa, no tenía opción qué pasaba con mi casa. Entonces, lo juntamos un día y él me dijo, mira, yo te puedo pasar en mi casa y tú me pasas la tuya. ¿Pero es la ayuda que dijo tu hermano? Y yo pago todo lo que tú debes, más yo sigo pagando y tú te quedas con mi casa y no pagas ni uno. Esa solución fue en el momento preciso porque o perdí la casa o no sé, pues. Entonces, aceptamos los dos matrimonios, aceptamos esa condición. Y se hizo así, pues. Yo me fui para la casa de San Ramón con la familia y ellos se fueron a mi casa. ¿Con su familia? Claro. Lo aceptaste tú. Pasó el tiempo. Ellos terminaron de pagar, a través de los años pagaron todas sus cuotas. Y ella, al momento en que mi hermano me dijo, hermano, ya falta un poquito que tenemos o hay que hacer los papeles. La transferencia. La transferencia. Ella no quiso. Porque dijo, no, yo quiero recuperar mi casa. Ya la había pagado al otro caballero. Pagó los dividendos arrasados, pagó incluso las repartaciones, porque yo tuve que repartar para que pudiera seguir pagando. ¿Entiendes? Entonces, ella lo que dice ahora, ella dice que quiere su casa. Era el tema de todos los días, enfermante. Llegar a la casa del trabajo, mi casa, me hacía la imposible. ¿No será que nunca entendió lo que estaban haciendo? No, lo que pasa, señorita, es que él hizo muchas cosas detrás mío. Muchas cosas que yo no sé. Pero hablamos de esta cosa, que es el problema de usted, la casa. Sí, de la casa. ¿Cuánto costaba la casa de su hermano? Esa casa la sacaron en básica, pagaban dividendos, 3.000 pesos de dividendos. Sí, porque los dividendos no son decididos de cuánto cuesta una propiedad. ¿Cuál es la tasación comercial que tiene la casa de San Ramón y la otra casa en qué comuna está? En el 34 de Vicuña Maquena. La Vicuña Maquena. La casa de San Ramón, más o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? ¿O cuánto costaba en esa época? En esa época. Porque tienen que haberla valorado para hacer este trueque. Sí, pues sí, es verdad. Pongámosle 15, 30. O sea, 15 la casa donde vivíamos. De San Ramón y 30 la de Vicuña Maquena. Claro, una cosa así. ¿Y cuánto quedaba por pagar de la de Vicuña Maquena? ¿Unos 15 más o no? ¿Cuánto quedé debiendo? Yo alcancé a pagar, no alcancé a pagar a 5 años. ¿Y a cuántos años era? A 12. Si tú pagaste más de 5 años. No, sí, no alcancé, hija. Sí, sí, Omar. Y era a 12 años en el tiempo los dividendos. Ya, pues parece justo entonces. Entonces, señorita, es que lo que pasa... Sí, lo que pasa es que él está contando todo lo que a favora el hermano. Pero hablemos de la casa. Sí. Si a lo mejor usted tiene 20 quejas más respecto al caballero que son atendibles. Pero estamos hablando de la casa. Sí, de la casa. A ver, si el caballero tiene una casa que compra a 30, de más o menos 30 millones, a 12 años de plazo, y está debiendo 8 meses, si el caballero no hubiera solucionado el problema, esa casa se hubiera rematado. Que él cambió la casa porque él me engañó. ¿En qué la engañó? Él me engañó diciendo que el hermano no iba a ayudar a nosotros. Pero claro que nos está ayudando. No iba a ayudar, pero no nos ayudó. Pero por supuesto que le ayudó, pues, señorita. Eso lo quiero entender. Mire, se lo voy a explicar en la pizarra. Para que nos vayamos entendiendo. El caballero me dice que había una casa en la comuna de San Ramón y había otra casa... Puente Alto. En Puente Alto. Esa es la casa que está en mi nombre. ¿Esta era la de ustedes? Sí, sí, sí. Y esta, dice el caballero, que más o menos costaba 30 millones. Ajá. Y esta otra, más o menos costaba 15 millones. Todos estos antecedentes del valor y de la deuda se pueden confirmar y ratificar con la información que entrega el banco. Es información que es ratificable, que se puede tener certeza de ella. Sin embargo, hoy día vamos a trabajar con los aproximados que está señalando el caballero. Una casa de 15 y una casa de 30. Si él dice que esta casa la había pedido a 12 años plazo y supongamos que alcanzó a pagar 6 años de pago, quiere decir que a lo menos quedaba la mitad de la casa por pagar. O sea, eso en términos reales, en términos financieros del banco, que no es mi expertise, estoy cometiendo una imprudencia, solo lo hago medio a modo de ejemplificar esto. Durante los primeros años, uno generalmente lo que paga son intereses y paga bien poco del valor de la casa. Se amortiza muy poco lo que cuesta efectivamente la casa. Entonces, aunque el periodo haya sido amplio, muy probablemente esta deuda debe haber disminuido muy poquito. ¿Me entiendes? Entonces, probablemente, aquí no se debía, como podría decir uno en una operación simple, si era a 12 años y pagó 6, entonces debiera haber debido 15 millones, ¿cierto? Muy probablemente, si uno va al banco, no va a ser tan simple y seguramente se debían 25. Entonces, si el hermano le dice, ¿sabes qué? Primero pongámonos acá, antes que meterle al hermano. Si se debían, si se hubieran debido estos 15, que en realidad no deben haber sido 15, sino que deben haber sido 20 o 25, y no se paga, se inicia la acción hipotecaria por el banco. Y esa acción hipotecaria tiene como objetivo rematar la casa, pagar la deuda, y si es que sobra algo, se lo entregan al caballero. Lo más probable es que el saldo, por la cantidad de años que llevaba pagando el caballero, que es poco en relación al plazo del crédito, haya sido muy poco. Y con ese saldo, le aseguro, y me arriesgo asegurándole esto, solo por la edad se lo aseguro, por mi edad, no le iba a alcanzar para comprar una casa de 15 millones. Entonces lo que le propone el hermano es, en vez de que lleguemos a esta situación y te quedes al final casi que debiéndole plata al banco, hagamos algo. Te entrego mi casa, yo sigo pagando este crédito a 12 años, y cuando termine de pagarlo, hacemos cambalache. Tú te quedas con mi casa y yo me quedo con la tuya. Tú no pagas ni un peso más, ni un dividendo más, y así no se remate esta casa y no quedamos con un saldo miserable después de la acción hipotecaria. ¿Se entiende? Entonces a todas luces, esto es un favor. El hermano que le hizo este favor, o que tuvo este acto, o este análisis, es don Ramiro. Sí. Don Ramiro, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Aquí estamos bien, señora Carmen Gloria. ¿Usted se acuerda de las sumas de las que estábamos hablando en esta explicación? ¿Cuánto costaba su casa? ¿Cuánto costaba la otra? ¿Cuánto se debía? ¿Cuánto era el saldo total? Sí, yo, la casa, la casa originalmente, en esos tiempos, las casas más baratas que ahora. Sí. La casa de, esa casa tenía un valor, de acuerdo a escritura, 680 UF. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? La casa que realmente está en play, la que estoy viviendo actualmente yo. Ya, ¿600 cuánto? 80 UF. Ya. ¿Y la de San Ramón más o menos? Esa casa tenía un valor, tenía el valor fiscal de 185 UF. Ya. Pero esa casa yo le hice una ampliación, le hice un arreglo, entonces más o menos quedó más o menos como en, como en 500, 750 UF. Porque le hice arreglo, le hice ampliación. ¿En cuánto quedó al final? Como 550 UF. Ya. Perfecto. ¿Y cuánto se debía más o menos al banco? ¿Cuánto fue lo que...? Cuando mi hermano tenía, había pagado de 144 dividendos, había pagado recién 51 dividendos. 51 dividendos de 354. De 144. De 144. Sí. O sea, había pagado un poquito más de la mitad. Exactamente. Ya. Más o menos lo que estábamos hablando hoy. Sí. Y hoy día usted, la casa donde está viviendo, ¿fue usted quien la siguió pagando desde que hicieron este intercambio de casas? ¿O no? Yo la sigo pagando, la casa. Porque la casa ya estaba, estaba ya el... Yo, bueno, yo, ¿por qué hice este asunto? Porque ellos se acercaron a mí, yo no me acerqué a ellos. Pero hubo otro hermano más que trataron de vender la casa porque quería venderla con deuda. Porque la verdad que la casa vayan a perder sí o sí porque ya habían demorado como ocho meses, ha sido doce meses ya. Entonces yo sé que está en un problema muy grande ellos. Yo pensaba vender esa casa, la que tenía ya, para comprarme otra casa. ¿Ya? Pero el tema está que un hermano interferió, dijo, tu hermano va a quedar sin casa, tú tienes una casa en arriendo que la quiere vender. ¿Por qué no hacía la palestidad y la llevamos a nuestro hermano? Yo entre regañadientes no quería hacer estos negocios porque mi señora no... Y al final convencí a mi señora y le dije, oye, pucha, mi hermano, ya en desgracia, hagámosle el favor. Y esto fue... Yo siempre he creído en la palabra. Y eso es lo que le dije a mi hermano. Y ellos, al decirle eso, ellos fueron a mi casa. Y quedaron de acuerdo y a ellos. Y ahí hizo todo. ¿Cuánto era la mensualidad? ¿Cuánto era el dividendo mensual? El dividendo mensual en aquellos tiempos, estamos hablando del año 90, ya no me acuerdo, en ese momento, se pagaba como en UEF, yo me acuerdo, en plata se pagaban como 111 mil pesos, o sea, que en ese tiempo, más o menos. ¿Cuánto sería en UEF, más o menos? La verdad, de recordar, esto fue el año... el año 2000... no fue el año 90 y... el año 98, creo. Ya va a ver la producción que vea cuánto estaba el UEF en el año 98. Por ahí es. Porque significaría, le voy a pedir que se quede don Ramiro en el teléfono, ¿por qué significaría doña Guadalupe que usted tendría, tendrían los dos, siendo justos, y si quisieran retrotraer este compromiso que tienen, tendrían que devolverle a don Ramiro 93 cánones de dividendos que él pagó? A 14.100 pesos estaba el UEF en esa época. Quién volviera a esa época, ¿no? Si son 111.000 dividido por 14.100, pagaba 8 UEF mensuales, más o menos. Más o menos, sí. 8 por 93 son 744 UEF. O sea, 744 por 28. 20.832.000 pesos más o menos, sin considerar reajustes, intereses y todo lo demás. Claro. Que habría que pagarle a este caballero porque fue plata que él pagó para pagar su casa, la que era su casa. Sí, pero que, a lo que me refiero yo, que yo más estoy dolida por lo que él en el momento en que él hizo el cambio, el que hizo el cambio cuando se acercó a él porque nosotros nos fuimos a la casa de él. Eso es un detalle, si se hizo a la casa de él. Él fue a la casa de nosotros. Eso es un detalle, si se hizo un café en la casa de él o en la casa de ustedes. El cambio fue por qué porque yo en ese momento no sé si le piden hablan con las esposas o ellos hacen solo las cosas porque son como medios machistas. Yo le voy a explicar algo muy machista que ocurre en este país. Cuando uno se casa en sociedad conyugal, el administrador de los bienes de esa sociedad conyugal es hasta el día de hoy y mientras no se modifique la ley, el marido. Está bueno que las mujeres nos enteremos a cabalidad de eso. Cuando nos casamos en sociedad conyugal, la ley nos trata como que fuéramos incapaces relativas y todos nuestros bienes quedan administrados por nuestros maridos. Son ellos los que toman las decisiones económicas. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en aquello. Yo sigo enamorada de ella, pero ella es la que me rechazó. Él me empezó a pegar embarazada. Me empezó a a maltratar. Lupita, ella siempre ha buscado siempre cosas para afectarme. Yo, yo, él no me valoró como mujer. y pónganme atención porque del 23 al 27 de noviembre del 2020 se desarrollará la tercera edición de Expo e Inclusión, esta vez en modo online y accesible para personas con discapacidad. Tendremos un congreso latán de inclusión y se ofrecerá más de 1.500 ofertas de empleo. Los interesados en participar o postular a ofertas laborales pueden hacerlo desde ya en www.expoinclusión.cl ¿Cuánto era la mensualidad? ¿Cuánto era el dividendo mensual? El dividendo mensual en aquellos tiempos en los años estamos hablando del año 90 ya no me acuerdo en ese momento se pagaba como en UF yo me acuerdo en plata se pagaban como 111.000 pesos o sea que en ese tiempo más o menos. ¿Cuánto sería en UF más o menos? Tal vez de recordar esto fue el año el año 2000 no fue el año 90 y el año 98 o sea Vamos a ver la producción que vea cuánto estaba el UF en el año 98 porque significaría le voy a pedir que se quede don Ramiro en el teléfono porque significaría doña Guadalupe que usted tendría tendrían los dos siendo justos y si quisieran retotraer este compromiso que tienen tendrían que devolverle a don Ramiro 93 cálones de dividendos que él pagó a 14.100 pesos estaba el UF en esa época quien volviera a esa época ¿no? si son 111.000 dividido por 14.100 pagaba 8 UF mensuales más o menos más o menos 8 por 8 por 93 son 744 UF o sea 744 por 28 20 millones 832 mil pesos más o menos sin considerar reajustes intereses y todo lo demás que habría que pagarle a este caballero porque fue plata que él pagó para pagar su casa la que era su casa si pero que a lo que me refiero yo que yo más estoy dolida por lo que él en el momento que él hizo el cambio el que hizo el cambio cuando se acercó a él porque nosotros nos fuimos a la casa de él eso es un detalle si se hizo a la casa de él él fue a la casa de nosotros pero es un detalle si se hizo un café en la casa de él en la casa de ustedes el cambio fue porque porque yo en ese momento no sé si le piden hablan con las esposas o ellos hacen solo las cosas porque son como medio machistas yo le voy a explicar algo muy machista que ocurre en este país cuando uno se casa en sociedad conyugal el administrador de los bienes de esa sociedad conyugal es hasta el día de hoy y mientras no se modifique la ley el marido está bueno que las mujeres nos enteremos a cabalidad de eso cuando nos casamos en sociedad conyugal la ley nos trata como que fuéramos incapaces relativas y todos nuestros bienes quedan administrados por nuestros maridos son ellos los que toman las decisiones económicas nosotros no tenemos ni voz ni voto en aquello por eso que es un antecedente que uno debe manejar al minuto de optar bajo qué régimen patrimonial contrae matrimonio porque mientras esa ley no se modifique así sigue siendo y aunque parezca arcaico increíble sigue sucediendo actualmente en nuestro país el marido es el administrador de la sociedad conyugal entonces la decisión de compra o venta de una propiedad la tiene él la próxima vez que hablen de modificar la administración de la sociedad conyugal va a saber clarito de qué estamos hablando y seguramente va a estar de acuerdo con lo que pensamos algunas mujeres que ya basta de estas diferencias que hace la ley entre hombres y mujeres todos debiéramos tener exactamente los mismos derechos pero hoy no es así yo sabía que él iba siempre a defender al hermano porque siempre lo ha defendido señora es que lo que yo no entiendo y lo que estoy tratando de explicarle es que el hermano no la perjudicó en nada porque yo a ver cuál sería la solución para usted que este caballero le devolviera la casa y usted devolverla de él ¿y quién le paga a él lo que él pagó? no, sí a lo que me refiero yo es que siempre cuando estuvimos pasando el problema de la casa yo siempre estuve con él apoyándolo por el problema de la casa pero yo a mí está bien que no contaran conmigo porque yo estaba pasando por un momento muy crítico muy malo ¿a quién se refiere? me estaba pasando por un momento malo porque yo estaba más interesado lo de mi hijo que es la cosa material señora es que pueden haber mil historias chiquititas que rodean esta historia principal pero lo que estamos tratando de esclarecer es lo de la casa entonces ¿qué otra solución había según usted? ¿o qué otra solución hay según usted? la solución que antes que yo él hiciera todo eso con el hermano yo le había dicho era antes había hablado mucho antes con él decirle vámonos a la casa de mi papá porque mi papá tiene un sitio grande vámonos a la casa de él y arrendamos la casa y con esa misma plata pagamos los dividendos podría haber sido pero no se hizo pero él no quiso ya no se hizo no quiso entonces ahora ¿cómo soluciona esto? ¿usted de verdad considera que es justo que don Ramiro le devuelva la casa y que usted devuelva la otra casa? ¿considera usted que esa es la solución? pero que él tiene que ver también que la ¿considera usted que esa es la solución sí o no? yo encuentro que sí porque ¿y quién le paga a don Ramiro los más de 20 millones que él pagó? ¿quién se los devuelve? ¿en los dividendos? sí pues en los dividendos si esa casa alguien la pagó ¿o no? si esa casa no se remató porque don Ramiro pagó ¿quién le devuelve a él la plata que pagó? pero tenía yo la solución pero no la quiso pero eso es pasado que mire no se hizo ya no puede disculpe nosotros cuando nos casamos nosotros vivimos un tiempo con mi suegra ¿ya? donde ella supuestamente quería a 90 retornar le agradezco antes más porque ella estaba acá presente cuando el tiempo vivimos allá pero no es para vivir con mi suegra no es muy bien porque no no lo llevamos bien entonces yo de ahí me fui a arrendar a arrendar a San Jerónimo que está en Puente Alto y de ahí después optamos al asunto de tener una casa pero con mi hijo y mi suegra era retornar normalmente a lo mismo de antes usted no estaba de acuerdo peor y las cosas no las dejamos porque teníamos altas cosas pero igual habríamos salvado nuestra casa pero señora lo importante de esto es que esto ya pasó hace más de 10 años ya no se hizo yo sigo enamorada de ella pero ella es la que me rechazó él me empezó a pegar embarazada me empezó a a maltratar Lupita ella siempre ha buscado siempre cosas para afectarme yo yo él no me valoró como mujer ¿qué otra solución había según usted? ¿o qué otra solución hay según usted? la solución la solución que antes que yo él hiciera todo eso con el hermano yo le había dicho era antes había hablado mucho antes con él decirle vámonos a la casa de mi papá porque mi papá tiene un sitio grande vámonos a la casa de él y arrendamos la casa y con esa misma plata pagamos los dividendos podría haber sido pero no se hizo pero él no quiso ya no se hizo no quiso entonces ahora ¿cómo soluciona esto? ¿usted de verdad considera que es justo que don Ramiro le devuelva la casa y que usted devuelva a la otra casa? ¿considera usted que esa es la solución? pero que él tiene que ver también que la ¿considera usted que esa es la solución sí o no? yo encuentro que sí porque ¿y quién le paga a don Ramiro los más de 20 millones que él pagó? ¿quién se los devuelve? ¿en los dividendos? sí pues en los dividendos si esa casa alguien la pagó ¿o no? si esa casa no se remató porque don Ramiro pagó ¿quién le devuelve a él la plata que pagó? pero tenía yo la solución pero no la quiso hacer pero eso es pasado no se hizo ¿quién no la quiso hacer? ya no fue disculpe nosotros cuando nos casamos nosotros vivimos un tiempo con mi suegra ¿ya? donde ella supuestamente quería a 90 retornar le agradezco antes más porque ella estaba acá presente cuando el tiempo vivimos allá pero no es para vivir con mi suegra no hay porque no 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 lo llevamos bien entonces yo de ahí me fui a arrendar a arrendar a San Jerónimo que está en Puente Alto y de ahí después adoptamos al asunto de obtener una casa pero con mi hijo y mi suegra era retornar nuevamente a lo mismo de antes usted no estaba de acuerdo peor y las cosas donde las dejamos porque teníamos altas cosas pero igual habríamos salvado nuestra casa pero señora lo importante de esto es que esto ya pasó hace más de 10 años ya no se hizo ya don Ramiro pagó durante más de 10 años esta casa ya esta casa está pagada entonces empezar a decir por qué no hicimos hace 10 o 12 años atrás esto hoy día no tiene ningún sentido si ya no se hizo no podemos volver el tiempo para atrás y hacer cuenta que nada de esto pasó y debido a eso hemos perdido todas las garantías que ha dado la ley el gobierno para arreglar la casa que estábamos no está en nombre de usted cierto entonces ahora incluso yo conversé con mi hermano hermano mira algo tienes que ayudar también a nosotros porque en la casa la equiparamos en la casa entonces lo arreglo él me dijo ningún problema yo te lo voy a arreglar o sea le estoy pidiendo una gran cantidad pero nos va a ayudar ¿me entiende? o sea para que porque tengo problemas con el baño que nunca se ha ocupado hay cosas que si entrego la casa entrego con el baño malo entrego todo no entrego no entrego bien no entrego buena la casa tú no conoces está en condiciones pero no entrego mal la casa entonces como él está escuchando y lo estoy haciendo presente porque a mí me parece espérese seguramente la casa ha tenido alguna falla sí pero lo que a mí me parece inconcebible es que usted no está entendiendo que usted sí tenía una casa de 30 millones pero usted había pagado 5 con suerte pero lo que dice él que pago 5 si pago más averiguero en el banco pero yo creo que muy probablemente averiguero en el banco pero muy probablemente por los años por la cantidad de dividendos pero averígulo usted ya entonces ¿por qué tú me encontré yo un papel de arriendo? lo que pasa es lo siguiente eso es lo que yo no entiendo espérate que no me dejáis terminar espérate déjame terminar primero me imagino que una duda que usted tenía con su marido que ya se la aclaró su cuñada pero con el tema en cuestión que estamos hablando no tiene ninguna ninguna relación que pasa en nuestra psicóloga Pamela Lagos don Raimundo me imagino que don Ramiro perdón me imagino que para usted también este tema lo debe tener bastante preocupado porque hay una inversión bastante grande porque siempre ha sido mi ánimo a ayudarlo a ayudarlo porque ellos cuando pasó esto hay otro hermano que fue un hermano mayor Jaime Enrique que hizo como fue el que hizo esta unión y él salió a buscar gente para vender la casa y nadie en ese tiempo no tenía plata para comprar la casa entonces él siente muy atribulado mi hermano mayor como le dicen yo siento yo siento don Ramiro que acá lo que hay es una falta de comprensión no más de los hechos a cabalidad más que una mala intención muchas gracias por esta comunicación ya muchas gracias hasta luego muchas gracias insisto Pamela la bienvenida que yo siento que hay una complicación o una falta de entendimiento porque son cosas técnicas son cosas matemáticas porque no le hicieron parte y en eso está bien que reclame su derecho a que lo hubieran hecho parte de las decisiones ojalá por ley también existiera la obligación de que fuéramos parte pero lamentablemente no es así más que una instancia de querer aprovecharse de una situación no para nada lo que pasa es que a ver hay que entender que estamos hablando de una familia que pasó por una crisis económica tremendamente potente y las crisis económicas son uno de los tresores más grandes que pueden tener las familias principalmente porque generan un descalabro en los roles familiares las personas empiezan a estar con niveles de estrés muy potentes cambian los ánimos cambian la forma de actuar refería a esos niveles de estrés y muchas veces pasa lo que pasó en esta familia que tiene que ver con esta posesión machista que todavía existe en nuestro país que es para los dos lados porque sí si bien las mujeres no se les toma su opinión también a los hombres se les exige llevar la casa hacerse cargo económicamente y eso es lo que ocurrió acá a él se le dio esta labor a don Omar tuvo esta labor de llevar la casa de sacarlos adelante de trabajar la señora Guadalupe no trabajaba por lo tanto él encontró la forma de solucionar y de salvar su casa y de mantenerse con una casa en el fondo y de solucionar el problema económico y probablemente sí debe haber tomado la decisión bien unilateralmente porque era la forma de funcionamiento de esta familia hay muchas familias que generan roles así y no implica que estén tratando de engañar al otro son las dinámicas que se dan dentro de la familia y hasta el día de hoy hay familia en que la mujer lleva la plata y se encarga de todo y tú le preguntas al hombre cuándo vale un kilo de pan y no tiene idea porque así funciona o a la inversa o a la inversa no quiere decir insisto que hay una intención de ocultar información o de dañar al otro sin embargo uno de los grandes problemas fue que la casa que recibieron no le gustó a la señora Guadalupe y era evidente que no le iba a gustar porque cuesta menos de la mitad de lo que cuesta la otra y eso generó peleas y discusiones en esta familia al punto que fue la razón y los dos esgrimen que esa fue la razón de su separación que a uno le puede parecer extraño a uno le puede parecer que es algo material como se va a romper el amor por algo así sin embargo grandes problemas económicos generan grandes problemas en las familias y muchas veces no es extraño ver como los matrimonios se quiebran lo que pasa es que ella se dejó influenciada mucho por las amigas ella cambió del cielo a la tierra era una mujer de casa era una mujer amorosa me atendía yo daba todo para ella pero ella cuando empezó este problema cambió ya no estaba en la casa se perdía los fines de semana y le preguntaba a mi hijo y no tenía idea de dónde estaba ¿y a dónde se iba? señora ¿no es así? lo que pasa lo que pasa es que yo estando con ella mire yo estando con ella se ha casado ella se me iba de lo que pasa es que yo viví fue mi único hombre ya no tuve hombre antes nada yo me casé como Dios mandaba pero de la noche a la mañana cuando pasó esto yo siempre lo apoyé en todo de la noche a la mañana él me empezó a pegar embarazada me empezó a maltratar embarazada y después de la noche a la mañana él me la noche a la mañana me quitaba el pan que yo no tenía derecho de comer que yo porque yo no estaba con él yo no tenía derecho de porque mi hijo hablaba algo yo hablaba con mi hijo cállate tú porque tú no estás conmigo no tienes derecho de hablar tú no tenés derecho entonces yo por eso caí caí a la a la etna de la mujer ahí estuve porque estuve súper mal estuve con depresión estuve mal él me pegó embarazada estuve a punto de perder yo digo que yo pude a punto de perder a mi hijo menor de 22 años 22 años que tiene porque fui a la posta tú la carabinero me dijeron el carabinero que me había pasado me hicieron una eco ahí la tengo cuando era chiquitito porque pensé que lo había perdido porque él me pegó y siempre me pegaba en los embarazos y yo claro yo seguía con él porque a lo mejor yo estaba enamorada o bien lo hacía por mi hijo o los otros hijos no sé pero eso es lo que pasó con él por eso él me dice ahora que yo le cambié y cuando vine a cambiar señorita vine a cambiar a los 45 años joven no nunca le di mal ejemplo a mis hijos tenía 45 años y ahora tengo 53 54 imagínense entonces eso por eso yo pensé después ponerme reverde con lo que pasó de la casa supuestamente que la hizo cambiar por lo de la casa cuando ya dije yo que él hizo todo detrás mío todo no yo yo él no me valoró como mujer ¿cuál es su respuesta don Amara a lo que acaba de escuchar? bueno Lupita ella siempre ha buscado siempre cosas para afectarme de eso a mí me demandó por violencia intrafamiliar cosa que ninguna cosa fue probada y ¿todo por qué? porque yo según ella yo le di la razón a mi hermano por el cambio de casa entonces ella buscó todos los riquillos ¿se acuerda de esto de esto de esto pero que me pegaba me pegaba y yo y dije y tan malo fui yo lo dije Camela tú puedes hablar con ellos que impresionante hablar con los dos el relato de la señora Guadalupe yo no puedo saber si ocurre o no si puedo saber que es poco consistente ¿sí? parte con generalidades cuando ella me cuenta esto a mí tampoco fue lo primero que cuento tampoco fue acá tampoco fue al igual que acá aparece muy tarde y refiere primero siempre me pegaba cuando empiezo a indagar un poquito más me dice no me pegaba solo en los embarazos y al indagar un poco más dice bueno en verdad no me pegó después porque después habían hijos en una situación bien extraña lo que refiere don Omar es que en algunos momentos hubo peleas y refiere que ambos se empujaron no puede que haya existido en algún punto algún nivel de violencia no lo pude dilucidar sin embargo sí puedo dilucidar lo siguiente esa violencia si en algún minuto estuvo no fue consistente en los años no se mantuvo en el tiempo ni no fue la razón por la que esta pareja se divorció los dos refieren ciertos episodios de violencia al inicio del matrimonio y refiere lo que refiere don Omar es violencia mutua lo que refiere la señora Guadalupe era unilateral sin embargo los dos concuerdan finalmente en su relato en que esto no se mantuvo en el tiempo y por si le sirve de dato nada de eso influye en lo que estamos hablando si es que usted tuvo y es efectiva la violencia lamento en el alma que la haya sufrido me alegro mucho que ya no esté en esta relación pero nada de eso influye en cómo repartimos la casa o qué hacemos con la casa o qué hacemos con los bienes que ganaron del matrimonio no tiene ni una sola influencia en materia legal si es que esto existió y si está tan dolida como la vemos acá lo más probable es que usted necesite ayuda necesite sanar exagería sobre todo porque todavía es joven uno siempre puede enamorarse de nuevo y para enamorarse y para enamorarse de nuevo está bien y es necesario estar sanita yo sigo enamorada de ella pero ella es la que me rechazó yo por mí no me separara pero voy a aceptar para que ella sea feliz pero cómo estar con un hombre que me pegaba dime cómo voy a seguir con un hombre que me maltrataba entonces la respuesta es no pues señores acabo por eso si usted yo lo voy a aceptar todo lo que usted diga en cuanto al divorcio o separación no hay problema yo de hecho cuando me fui a la casa nunca le hice escándalo ¿te hizo algún escándalo? nunca nada contrario o sea ahora si fuera tan así como dice ella me querrían mis hijos ¿quién vive en la casa hoy? ¿ah? ¿quién vive en la casa? ella mi hija y mi hijo el de 22 años ¿algo más que agregar? nada más muchas gracias ¿y qué piensan hacer con la casa cuando se divorcian? me imagino que ya está clarita que la transferencia de propiedades hay que hacerla yo lo que quería es que nosotros los separáramos y vendiéramos la casa donde vive mi hermano no pero se puede ¿y quién le paga los veintitantos millones al hermano? eso si usted tiene para pagarle lo que ha pagado este hermano a este cuñado durante todos estos años claro que puede recuperar su casa si es que el hermano además quiere pero si no no hay ni una posibilidad o sea si no puede quedarse con una casa que se la pagó otra persona ¿está clara o no? ¿señora? sí o sea ¿puede darle la certeza a don Ramiro que usted va a concurrir pacíficamente a firmar la escritura donde ustedes le transfieron la propiedad a don Ramiro donde Ramiro le transfiere esta otra propiedad a ustedes? tengo que perderla nomás no está perdiendo nada señora perder mi casa no es su casa hace mucho rato usted no la pagó ¿cómo se va a ser dueña de algo que no pagó? ¿la pagó este otro caballero? me quedo con mi dolor nomás la justicia indica que usted debiera hacer esa transferencia señora porque todo lo hizo tras mío ya le explique cómo fue todo lo hizo tras mío puede haber sido seguramente ya fue también quería ver si yo podría cobrar compensación económica de los 25 años que tuve casada con él y no me dejó trabajar ¿qué opina caballero? porque yo yo sufro de la vista estoy pensionada con una a una pensión de invalidez y necesito si me puede no sé puedo ayudar con una compensación económica de los años que yo yo pude haber trabajado pero no me dejó por cuidar a mis hijos ¿y cuál es cuál es el monto que usted solicita de compensación económica? no yo no no sé mucho de monto pero lo que caballero ¿qué opina de lo que está diciendo la señora? yo encuentro que cuando no sé nos encontramos un poquito acorralados queríamos buscar por todos lados cosas cosas de sacar ¿ya? pero yo no estoy sacando yo yo tú mira yo siempre me preocupé de la familia sí siempre mire mi hijo está estando incluso no supongamos que la señora entra en razón y entiende la injusticia que hay detrás de la actitud que ha tenido con respecto a su hermano don Ramiro y que concurra la notaría a hacer las transferencias cruzadas de propiedades la casa va a quedar a nombre de la sociedad conyugal la de Puente Alto y por lo tanto va a ser mitad suya y mitad de ella ¿así quiere que sea? ¿si pretende usted que sea? ya entonces esa es la situación hoy día la casa de Puente Alto es mitad y mitad y ella pide compensación económica la casa de San Ramón la casa de Puente Alto la de San Ramón era de su hermano ¿no? sí ah ya ya ok ok sí no es problema ya ¿y qué pasa con la compensación económica que ella pide? ¿está de acuerdo? ¿no está de acuerdo? yo no estoy de acuerdo pero si hay una ley que no sé pero yo no estoy de acuerdo yo no yo voy a un tribunal o sea para porque no estoy de acuerdo en este momento con la compensación económica porque no sé ¿por qué no? si yo me dediqué a ti a nuestros hijos tú mismo dijiste fuimos buena mujer me dediqué a ti y yo ahora estoy estoy con una pensión de invalidez entonces ¿y si le entrega la mitad de su casa o una parte de su casa o un usufructo hasta que su hijo menor salga de la universidad? ya la otra vez conversamos quería que le diera toda la casa entera la que estaba y y yo sí sigo arrendando sigo no sé o sea después de haber comprado una casa yo y quedar en la calle porque no sé o sea no entiendo o sea yo te puedo claro yo te puedo dar de la parte mía me pueden sacar un calco y pagar la compensación también puede ser un porcentaje claro usted es dueño del 50% de la propiedad si la casa cuesta su hermano dijo que costaba más o menos 550 UF ajá más o menos dijo supongamos que aquí está 550 por 28 mil pesos más o menos UF son 15 millones 400 de esos 15 millones 400 los dividimos por dos son 7 millones 700 que serían suyos y 7 millones 700 que serían de la señora claro yo me quería con 3 millones ¿entendió? ¿está clarito? ¿está de acuerdo o no? ¿está de acuerdo o no? no ya como ella es la que pide el divorcio como ella es la que pide compensación económica y como ella es la que no está de acuerdo a pesar de que el caballero está ofreciendo una compensación económica que bajo mi criterio está bastante buena no creo que en el tribunal logre una suma mayor va a tener que usted solicitar el divorcio unilateral en un juicio y probar todas las alegaciones que ha hecho acá en un juicio de divorcio es pertinente pedir compensación económica pero esta como cualquier derecho que uno alegue en un tribunal debe probarse y el tribunal se pronunciará al respecto en lo que respecta a estas casas le pido que en razón de justicia de la buena fe que imperó y de un comportamiento acorde a la palabra empeñada concurra hacer las transferencias porque si no puede tener un problema mayor y don Ramiro va a estar en todo su derecho de iniciar acciones penales en contra de ustedes porque a todas luces no corresponde no corresponde que él basado en esta buena fe basado en esta palabra empeñada ha hecho una inversión de larga data con una gran cantidad de dinero y que hoy día nos queramos quedar con su casa con su dinero no corresponde y con esto cerramos la sesión